Hola, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Lili, muy bien. Nuestro invitado de hoy es una maravilla. Es un colega, como digo yo, chiquito, porque aunque lleva muchos años en Taliantioquia, yo llevo muchos más. Y he aprendido muchísimo. Ha sido mi profesora, mi amiga, mi colega. Es que fui tu maestra. Total. Héctor, ¿cuántos años llevas en Taliantioquia? 23 años, Lili, ya. Esa maravilla, ¿23? Sí, 23 años llevo con Taliantioquia. Bueno, pero no es muy joven. Muchísimas gracias. Con el alma, pues, muy joven. No, Luis, es muy joven, muy joven. Este oficio lo llevas en el alma, ¿desde cuándo? O sea, ¿cuándo supiste que ibas a ser un protagonista de la televisión local? Lili, yo me enamoré de Taliantioquia en el año 93 y tuve la fortuna de empezar a hacer un reemplazo de tres meses, con tan buena suerte, que la persona que yo estaba reemplazando se quedó en el ejcafetero con Telecafé. Y a partir de ahí yo dije, la televisión es maravillosa, me dediqué al principio a la coordinación de programación. Tras cámaras. Tras de cámaras. No me perdía tus programas, evaluaba todos los programas, les tomaba el tiempo, miraba que no tuvieran contenidos, que no estuvieran registrados, pues, comerciales, o escenas violentas o de contenido no apto para la familia. Y ya a los dos años y medio se dio la oportunidad de empezar a dirigir enlace y luego ya empecé a presentarlo. ¿Qué se siente cuando vas por la calle y todo el mundo te saluda? Todo el mundo te quiere, todo el mundo te quiere abrazar, todo el mundo te quiere tomar fotos contigo. Eso es tan bonito, Lili, porque siento que he como trascendido esa parte de ser reconocido y he pasado como a sentir el cariño de muchas personas que me dicen, yo crecí viendo esos programas, como te dicen a ti, mi mamá te quiere mucho, mi suegra no se pierde el programa cada ocho días, ven y tomémonos una foto, porque como ahora todos podemos ser reporteros y tenemos nuestro celular para tomar fotos, entonces ya no es lo que a ti te tocó al principio de tu carrera, que eran los autógrafos, sino que ahora es la fotografía con el personaje. Eso es muy lindo y le doy gracias a Dios todos los días por eso, porque hay momentos en los que el alma está como arrugada y uno se encuentra a alguien que le demuestra afecto, a alguien que uno nunca ha visto y uno dice, esto es un regalo de Dios que se manifiesta a través de los abrazos de la gente que no conozco para decirme aquí estoy. Claro, a nosotros nos tocó firmar billeticos, ¿me ponían billeticos? Sí. Ay señora, fírmeme aquí, no quiero decir cuántos años hace. Digamos que hablamos de la fama, ¿no es cierto? O sea, uno no puede permitir que eso se le suba la cabeza, o sea, porque sigue siendo un humano común y corriente. Sí. Se disfruta, digamos, se sabe manejar, pero eso no se le puede subir a la cabeza. No se puede porque... Que de hecho se le sube a muchos. Sí, sí, yo pienso que depende como de la estructura interior que uno tenga y cuando uno se cree el cuento de la fama, el que se perjudica es uno. Claro. Cuando uno cree que la fama es para uno, uno se ve mal, se siente mal, pero cuando uno siente que uno es un instrumento para servir, para brindar entretenimiento o información, uno está haciendo como bien las cosas y esa fama no se le sube tan fácil, no se le sube tan fácil. Bueno, tú eres un personaje muy espiritual. Yo te sigo en Facebook y tus mensajes siempre son... Tienen que ver con... Con el bienestar, con el cuidar a los otros. Sí. Casi, casi, que yo diría que tienes un mensaje apostólogo. Sí, apostólico. Apostólico, sí. Es la palabra, apostólico, ¿cierto? Sí, Lili, sí. Y yo siento como muy presente como el mensaje de Jesús y trato como de hacerlo muy mío y eso me da paz. Entonces, en esa medida yo aprovecho las redes sociales para poner cosas que siento que a la gente le sirven un poquito. Te tranquilizan. Exacto. Pongo mis fotos y pongo sobre todo frases, cosas que yo siento que si uno las lee, como que lo reconcilian con la vida y le dicen, eh, hay que vivir bien. Claro, sin llegar nunca al fanatismo. Jamás. Que se me parece muy complejo. Jamás, muy respetuoso con todos los credos, es verdad, claro. Muy complejo. Y hablando de esa espiritualidad, tú haces muchas otras cosas, además de trabajar, ¿no? Sí, Lili. Enumeremos y verá. Ajá. Por ejemplo. Conexión de pesebres. Sí. Conexión de dragones. Ajá, casi nadie cree. No, dragones. Ahora nos cuentas por qué dragones. También siembras bonsai. Me encanta cuidar bonsai. Como no tengo unos patios o unos solares grandes para tener todas las matas que quisiera, entonces en Envigado tengo un patio en el cual tengo algunos bonsai. Algunos los he hecho yo, otros me los han regalado, pero los cuido y me gusta mucho jardinear, la verdad. Bueno, ahí nos vamos el uno con el otro porque es una de mis pasiones. Sí, yo sé. Me fascina, me fascina. ¿Cantas? Muy poco. Encantas. Cuando estoy en un caraboque, gracias. Cuando estoy en un caraboque, sí, me animo. Y hace un tiempo, en los 20 años de Serenata, me arriesgué a cantar como un homenaje a Carlos Gardel y canté un tango que me fascina que se llama Cuesta Abajo. Y la gente muy quería porque sabe que uno no sabe cantar, pero lo apoya porque ven como el entusiasmo en uno. No, tampoco lo haces tan mal ahora que me acuerdo, yo te vi, no. Tú sí cantas. O sea, cualquiera no se atreve a poner su micrófono y cantar como tú. Y a afeitarse para hacerle el homenaje a Carlos Gardel. Claro, claro. Bueno, te cuidas mucho el look, te veo un hombre muy moderno, muy atento a la moda. Eso me lo enseñaste tú, Lili. Ay, gracias. Porque yo creo que la primera capacitación en forma muy profesional que yo recibí cuando salí a la universidad, fue de TV Cámaras, tú estabas al frente y hablamos mucho de la imagen, del criterio de respeto por el público, que hay que vestirse para la televisión, no igual a como te vistes para estar en otros trabajos que no son tan visibles. Entonces yo lo aprendí y realmente me gusta, me gusta como mantener ese estilo como de formal e informal, pero con detalles específicos. Claro, inclusive hablamos de la estética. Total. Cierto, que la estética no significa lo más bonito, lo más feo, sino que luzca muy bien. Lo armónico. Lo armónico, exactamente, que haya armonía entre todas las partes. Claro, y que dependiendo de la edad de uno también tiene que vestirse. Yo no puedo vestir hoy en día para serenata como me vestía para enlace hace 18 años, 15 años, porque obviamente soy un señor, entonces debo estar con la ropa que legitima los contenidos de lo que digo, generar credibilidad. No muy señor, no muy señor. ¿Tú vives solo? Yo vivo solo Lili, sí. ¿Mascotas? Tengo un gato que se llama Ángel, es blanco y es colimocho, por eso lo adopté, nadie lo quería comprar, porque la mamá, cuando él nació, se le comió la mitad de la colita, entonces es un gatico que mueve la colita así, muy charrito. ¿Y es un gran compañero? Es un gran compañero, es un gato perro, hace las cosas de un perro, va por la pelota y la trae, recibe las visitas, es un gato muy bello. ¿Eso significa que no hay, digamos, como en tu deseo ser papá? Lili, a mí me encantaría ser papá. Yo realmente siento que perpetuar la esencia, el conocimiento, los valores, los sentimientos es importante. Lógicamente pienso que hay que ser papá en un hogar para poder entregar unas condiciones maravillosas como las que inicialmente a mí me tocaron. No tengo un hogar, entonces no lo he hecho, pero me parece que ser papá debe ser una cosa maravillosa. Pero ¿estás de acuerdo entonces que los solteros no pueden ser papás? Yo pienso que sí, yo pienso que en la medida en que hay muchos niños que necesitan amor, cariño, protección, muchas personas estamos capacitadas para decirle, yo voy a tener uno, dos o tres hijos y los voy a hacer felices. Claro, yo pienso que un papá, es que de hecho hay tantas mamás que levantamos a nuestros hijos sin papás por ahí cerquita, ¿no? Es verdad. Hay tíos, hay abuelitos y al contrario, ¿cierto? Sí. Si se habla de que la imagen paterna no está o la imagen materna, siempre hay figuras que lo reemplazan. Total, total. Yo pienso que el amor es uno y cuando se trata de dar el amor a un ser humano, bienvenido sea. ¿Y qué has pensado de tu futuro? ¿Te dan miedito las canas? ¿Envejecer? No, Liri, mira, en varias oportunidades me han dicho que me las tinturio, me las tinea. No, si te ven lindas. Pero yo digo, no, es mejor, menos esclavitud, he estado uno como más natural y más tranquilo. Me gustan los años porque cuando yo analizo los años que he cumplido, pienso, eh, he aprendido tanto y me he equivocado mucho y de esas equivocaciones me he fortalecido. Entonces, como que digo, es bueno envejecer con dignidad y sabiendo que uno ha crecido. Porque si uno ha envejecido, uno dice, sigo siendo el mismo inmaduro de 20 años atrás. Pero yo te puedo decir que uno siempre encuentra cosas ricas que hacer y por hacer. Yo creo que sí. De acuerdo con la edad. Sí, sueños muchos. Sueños muchos. Metas. ¿Sueños? Belili, en mi trabajo, el que me apasiona desde siempre y es la docencia, yo sigo soñando con tener un espacio para dedicarme a eso. Yo pues en las universidades lo disfruto y hay algunas empresas que me llevan para capacitar públicos, grupos de abogados que por el sistema penal oral acusatorio quieren hablar mejor, quieren conocer de oratoria. Yo lo disfruto, pero me gustaría tener ese espacio, esa academia de formación de líderes en medio de los cuales podamos hablar de oratoria y otras cosas que me parecen muy lindas, como la programación neurolingüística, que es algo tan sencillo, pero a la vez muy práctico, que hay que prepararse. Maravilloso. Sí. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Nada, qué pena. ¿Nunca pensaste irte de Medellín? Lili, cuando yo salí de la universidad sí tenía como casi todos mis compañeros de la universidad el deseo de ir a Bogotá y buscar nuevos espacios, pero era en esa época, cuando uno ya se estabiliza y se enamora de una empresa y se enamora y entrega su corazón en la tierra donde nació, tiene su familia. Yo tengo a mi mamá, por ejemplo, que es una mujer ya de 75 años, no me gustaría irme muy lejos. Y tengo aquí los que han sido mis estudiantes, los que han sido mis profesores, mis colegas como tú, y yo digo, ay, yo vivo en el paraíso. ¿Para qué irme para hacer dinero para volver? No. Yo quiero tener lo que, conservar lo que tengo aquí y conseguir otras cosas, pero no perder lo esencial que es lo de uno. Sí. ¿Cierto? Bueno, es que como los países queremos tanto en nuestra ciudad. Es verdad. Con sus problemas, porque Medellín no es perfecto. No es perfecto. Hay que mejorar mucho, mucho, mucho. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Lili, muchas gracias. Nosotros, si les gusta mi entrevistado, denle like, compártanlo con los amigos, suscríbanse a nuestro canal y si tienen algún comentario, pues lógicamente lo pueden hacer. Gracias.